Con su venia, señora presidenta, en política exterior, México ha tenido dos grandes ejes. Uno, su contribución con iniciativas como el Tratado de Tlatelolco, impulsado por el Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, para prohibir la proliferación de armas nucleares. Otro, la defensa de los intereses de México. Para eso, ha usado dos instrumentos. Uno tiene que ver con nuestra ubicación geográfica y la compleja relación bilateral, que a pesar de las asimetrías, sea mutuamente beneficiosa y no de subordinación. El factor económico de la relación con Estados Unidos se ha consolidado. México se convirtió ya en su principal socio comercial por encima de Canadá y de China. Por ello, el presidente Biden dijo que nuestro país es prioridad. El TLC posibilita que, a pesar de la pandemia, nuestro país se apoye en sectores como la automotriz y las manufacturas para su recuperación. El tratado también ha servido para abrir paso a una demanda democrática en México, desmantelar los contratos de protección de los sindicatos. Pero tanto el TLC como el T-MEC dejaron fuera de la negociación uno de los activos más importantes a quienes generan riqueza, los trabajadores migratorios. Hoy es momento para volver a proponer un acuerdo y pasar del libre tránsito de mercancías al tránsito pactado y con derechos de la fuerza laboral. Por cierto, Relaciones Exteriores está obligada a proteger a nuestros connacionales. Urge, fortalezca a los consulados. Otro componente de la relación es la política hacia las drogas. Subrayamos, la prohibicionista que inició con Nixon sostiene un mercado negro de ganancias estratosféricas con su componente de violencia brutal y de corrupción ilimitada. El prohibicionismo ha fracasado rotundamente, no se ha reducido ni la producción ni la oferta de drogas, ni la proliferación de cárteles, ni las muertes. No se resolvió en gobiernos pasados. Urge otro enfoque y tampoco se resuelve planteando abrazos, no balazos. Se requiere que México impulse internacionalmente una visión distinta que regule las drogas y, ante la pobreza, construya una ruta de ingresos dignos para los campesinos. Saludamos la demanda que el Secretario de Relaciones Exteriores presentó ante Cortes Federales de Estados Unidos contra compañías productoras y distribuidoras de armas. Pero la Cancillería debe exigir al Estado norteamericano detenga el tráfico de armas hacia México, se calculan 500 mil al año y restricciones a la venta de armas de asalto de alto poder. Además de la relación bilateral, el otro eje indispensable para los equilibrios es el multilateralismo. Con los principios del artículo 89 constitucional, México ha promovido la solución pacífica de conflictos en nuestra región, evitando intervencionismos inaceptables, como en los años 80 con el Grupo Contadora, que propició la paz en Centroamérica. El siglo XXI, con desafíos formidables como el de la crisis medioambiental, las pandemias y la desigualdad obligan a un nuevo enfoque multilateral. México ratificó el Tratado sobre Cambio Climático, la COP21, el Protocolo de Kioto, que lo obligan a trabajar para evitar un calentamiento superior a los 2 grados centígrados. Los anteriores gobiernos no cumplieron. Ahí está la contrarreforma energética. Pero ¿qué se piensa hacer ahora para reducir los efectos de gas invernadero por los combustibles fósiles? Enfatizó el secretario general de la ONU. Las consecuencias de no actuar ya son catastróficas. Las sequías, huracanes, inundaciones son más extremos, profundizando la pobreza y propiciando las migraciones. Destaco la reunión de CELAC, la instancia multilateral más grande del continente, 33 países de América Latina y el Caribe, que tiene la virtud de su pluralidad y es un mecanismo de coordinación. México, presidente pro tempore, podría propiciar la vigencia de los derechos humanos, impulsando el diálogo entre sus integrantes. Por cierto, la CEPAL propuso enfocarnos en salud universal y la autosuficiencia, produciendo medicamentos y vacunas que reduzcan la dependencia de la región. No se partiría de cero en vacunas. Cuba desarrolla cinco que están siendo evaluadas por la Organización Mundial de la Salud. Debemos ser líderes como país en este ámbito, convocando a todos a invertir en ciencia y tecnología. Respecto a la crisis migratoria en nuestro continente, no son las deportaciones lo que la resolverá. En Movimiento Ciudadano, instamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que convoque ya a sesión permanente de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria para que se diseñen estrategias que atiendan las causas con un enfoque multidimensional y de derechos. Los gobiernos de la región deben cambiar el enfoque de seguridad y contención en materia migratoria por el de seguridad humana y derechos humanos, especialmente con niñas, niños, adolescentes y mujeres. Hay referentes en nuestra política exterior para todo ello. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.